¿Cree usted que el desarrollo de los proyectos de los centros de salud de Elegido y de Saúl están siendo ejecutados con la suficiente celeridad? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias señora presidenta. Pues mire señor Santorrellero, en términos de celeridad tengo que decirle que estoy razonablemente insatisfecho. Sí. Usted ha hecho una mezcla de cualquier manera en su pregunta. Dice que me va a preguntar directamente sobre los centros de salud y ha hecho un recorrido por muchas cosas de lo que usted piensa, imagina y algunas que forman parte de la realidad. Usted ha hablado de huelgas permanentes y cosas así. Que yo sepa solo, en mi periodo de consejero, solo se ha convocado una huelga y que han seguido en los últimos días 60 médicos de familia, de los 2.800. Y claro que hay conflictos en la sanidad, ¿cómo no les va a haber? Entre otras razones porque en la sanidad trabajamos 35.000 personas. ¿Y por qué hemos vivido momentos difíciles? Evidentemente. Yo creo que eso no quiere o no debe suponer una descalificación de cuál es la situación de la sanidad. Yo le admito que me descalifique a mí por mi gestión, por lo que usted considera oportuno, por mi ritmo pausado, por lo que quiera. Pero no descalifique a la sanidad de Castilla y León ni a la de León. Me pregunta por dos proyectos en concreto y yo le digo que estoy razonablemente insatisfecho. Primero, elegido. Usted ha trasladado la impresión de que no se ha hecho nada y no es exactamente así. El 2 de enero del 2018 se licitó la realización del proyecto, se adjudicó en el mes de julio, se firmó el contrato el 17 de septiembre, tiene una previsión de 5,5 millones de euros, como sabe, y el proyecto en básico está presentado el 16 de octubre y está en supervisión. Se aprobará, espero, se redactará el proyecto definitivo y se licitará. ¿Ritmo lento? Sí. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones los trámites administrativos son complejos. Lo mismo ocurre con el centro de salud de Sahagún, y usted yo creo que también lo conoce. Ritmos administrativos que llevan sus tiempos, que son imprescindibles en muchos casos, difícilmente superables en algunos otros. Pero claro, usted lo conoce perfectamente. Usted conoce bien la situación del Ayuntamiento de Sahagún, creo que tiene mano en el sentido de influencia, alguna mano en el Ayuntamiento, también le pido que nos eche una mano. Pero fíjese, ¿sabe usted cuándo se ha formalizado la cesión del solar? El 14 de febrero de este año 18. Yo hasta entonces, a pesar de mi ritmo pausado, no he podido hacer otras cosas. El 14 de febrero del 18 el Ayuntamiento nos cede formalmente el solar. El 1 de marzo del 18, 15 días después o 14 días después, se licita la realización del proyecto. ¿Se le parecerá que es ritmo lento? Yo creo que en este caso no. Consejero, tiene que terminar. En fin, en definitiva, le puedo resumir que en los próximos días ya se han abierto las ofertas técnicas, en los próximos días se van a abrir las ofertas económicas y espero que podamos adjudicar el proyecto. Pero fíjese, el 14 de febrero es cuando hemos tenido disponibilidad el solar para poder iniciar nuestras actuaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.